Me llevaron a montañas altas, a lagos fríos y chubules A ciudades antiguas, pero nunca ese lugar al fin del mundo Me duelen mis altas, de vez en cuando, de alegría Los dejo colgando, pienso en este lugar lejano de mí Estoy marchando desde años y no se mueven mis pies, duelen marchando Por épocas tristes, épocas lindas Estoy marchando desde años y no se mueven mis pies, duelen marchando Por épocas tristes, épocas lindas Marchando por mi vida Ay, mi vida, escúchame, te cuento mi historia De mis caminos largos y cortos, de amigos y los otros Cuánta alegría he encontrado también, te cuento de idiotas Ay, salto pa'l lado y me voy, ya me voy Me fui caminando Estoy marchando desde años y no se mueven mis pies, duelen marchando Por épocas tristes, épocas lindas Estoy marchando desde años y no se mueven mis pies, duelen marchando Por épocas tristes, épocas lindas Marchando por mi vida Estoy marchando desde años y no se mueven mis pies, duelen marchando Se mueven mis pies, duelen marchando Por épocas tristes, épocas lindas Marchando por mi vida Por épocas tristes, épocas lindas Por épocas tristes, épocas lindas Paso seis por mi vida Porque no se mueven mis pies, duelen marchando